Ayer en el Palacio Municipal se pudo apreciar bastantes efectivos de serenazgo y efectivos policiales al parecer ante un ingreso de la regidora Elisa de Montenegro. ¿Usted cree que se vuelve a repetir la historia con esto que viene pasando con el actual alcalde de Chiclayo? Yo no creo. Yo tengo una apreciación distinta que tiene el alcalde de la ciudad de Chiclayo y de los chiclayanos. Yo creo que lo que sucedió hace 6, 7 años con el incendio del Palacio Municipal fue un incidente provocado por personas, estoy seguro, totalmente ajenas a la educación, a la cultura del pueblo chiclayano. Yo creo que el pueblo chiclayano es un pueblo pacífico, es un pueblo trabajador, laborioso, que no tiene absolutamente nada que ver con labores destructivas. Es más, nosotros los regidores hemos señalado en reiteradas oportunidades El problema de Chiclayo lo tienen que resolver los órganos jurisdiccionales que tienen a cargo la Administración de Justicia, en el Poder Judicial y en el Poder Electoral. Por lo tanto, ellos están facultados para emitir resoluciones y hacer cumplir sus resoluciones. No creo que ellos necesiten de participación de los regidores o de la sociedad civil para que tenga que cumplirse una disposición que ellos crean conveniente tomar. Jorge, de ayer estos movimientos de la policía en la biblioteca, en el Palacio Municipal, en horas de la noche, ¿no dan, digamos, lo que le decía yo el asignizante, esos indicios de que pueda pasar algo similar de lo que pasó en la época de Castillo y Barretta? No, yo no creo. Al menos, es curioso, ¿no? Ninguna institución se ha pronunciado por movilizarse, por realizar algún acto de protesta. Ni siquiera el colectivo ciudadano que ha estado detrás de este tema, entiendo, se están preparando más bien para participar en una marcha por la paz el día viernes, que se celebra a nivel internacional, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que esto no pasa a ser simplemente una cortina de humo, seguramente, para algún tipo de actividades que espero yo nadie se atreva a realizar desde el municipio. Desde el municipio, ¿no? Lamentablemente ya hemos visto, ya hemos visto de que todas las medidas adoptadas por el alcalde para oponerse al Poder Judicial han sido medidas completamente ilegales, inconstitucionales. Por lo tanto, yo creo que estos actos ya deben quedar de lado, el alcalde debe actuar con absoluta serenidad, saber y entender de que no es un asunto de un abogado, ¿no? Aquí le están dando la contra ya casi todos los magistrados del Poder Judicial, ¿no? Y solamente él se ampara en las declaraciones de sus asesores legales, que por supuesto tienen todo el derecho de poder observar o cuestionar las resoluciones del Poder Judicial, pero que no tienen absolutamente ninguna, digamos, responsabilidad, ¿no? De tratar de crear zozobra en la población, que creo yo que es lo que nadie quiere. ¿Hasta el momento entonces que el alcalde de Chinglaya dé un paso al costado por el bien de la sociedad y haga todo lo posible para la asunción del cargo ya de la regidora? Hasta el momento, legalmente, él no está obligado. Nosotros hemos dicho con suma claridad. El Poder Judicial va a resolver los temas desde el punto de vista jurídico. Jurídicamente, él está perdiendo muchas oportunidades de poder resolver su problema. Pero el otro campo es el campo electoral, en donde sí se puede resolver el tema de la suspensión o de la vacancia. Por lo tanto, el alcalde, mientras no tenga una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, él sigue siendo alcalde. Y con eso no estoy diciendo yo de que la jueza Yolanda Gil o los tribunales que ya lo han juzgado no tengan la razón. Lo que ellos están haciendo es lo que está dentro de sus facultades. Para eso ellos están notificando al Jurado Nacional de Elecciones para que sean ellos los que emitan una resolución, ya sea suspendiéndolo o vacándolo en el cargo. Si lo suspenden es porque creen que el alcalde tiene todo el derecho de continuar defendiéndose con todos los medios a su alcance y si en algún momento obtuviera un reconocimiento de los derechos que él dice se les han violado, entonces él puede ser restituido en sus derechos y restituido en el cargo. ¡Gracias!